¡Suscríbete al canal! Nos preocupa mucho que el gobierno del estado, a través de sus personeros, vaya a hacer alguna cuestión no dentro de la ley, del marco de la ley. Pero nosotros estamos preparados, tenemos cubiertas todas las casillas, las más de 500 casillas están cubiertas por gente nuestra y vamos, insisto, a pugnar porque se respete el voto. ¿Cuál ha sido tu acto bajo la manga para poder repuntar en este tipo de cuestión? Mira, yo creo que la propuesta es una propuesta muy sólida, es una propuesta muy importante, es una propuesta hecha por Ciudadano, pero además de todo, la coyuntura del ya basta, la coyuntura del hartazgo de la gente nos ha venido ayudando. Esto ha venido sumando, también hay que decirlo así. Entonces, insisto, tenemos un equipo mucho, muy importante, muy fuerte, muy profesional, pero la coyuntura política en esta campaña nos está favoreciendo. ¿Sigue siendo Huepa en el mismo aberté? ¿O hay algunas otras obsesiones que le pongan a pensar lo que veían? Yo te voy a decir algo, yo creo que el señor Huepa es mi principal activo, él es el principal ayudante de la campaña de Luis Alberto Arriaga y evidentemente el rival no es él, el rival es el gobierno del Estado a través de este pan que ellos inventaron, que no es el pan del bien común. Entonces, ese es el tema en el que estamos trabajando.